Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es mi primer video para los miembros VIP de nuestro canal de YouTube, así que bienvenidos a todos los que estén en la Membresía VIP. Quiero que sepan que es algo nuevo que estoy haciendo para ustedes, es algo que yo creo que va a estar muy bueno, y es algo que creo que los va a invitar a ser parte más de mi vida, más de mis cosas, más de todo. Miren, silencio. Creo que es algo que les va a estar gustando mucho a todos y va a tener un contenido de valor. ¿A qué me refiero cuando es contenido de valor? Yo considero que en esto de las redes está muy sobrevalorado, y siempre lo digo, esto de hacerse multimillonario, de la noche a la mañana, de que todo tiene que ser lindo, de que todo tiene que ser color de rosas. Y muchas veces en la vida del emprendedor, del empresario y de las personas que por ahí estamos un poquito casi siempre buscando hacer algo distinto, nos chocamos, nos frustramos y nos ponemos mal. Así que es el objetivo mío que vos, que estás del otro lado de la pantalla y que estás donde yo alguna vez estuve, en algún momento estuve, te invito a que puedas tener conmigo un poquito más de afinidad, un poquito más de mano a mano y disfrutar un poquito más de la experiencia que por ahí no cuento en otros lugares. Sinceramente hay muchas cosas que en las redes no cuento, ni siquiera cómo empecé, ni siquiera cuándo fue mi boom, ni siquiera cómo arranqué. Pero bueno, te puedo hacer acá una pequeña entrevista mía, sin aburrirte, la vamos a hacer de 10 minutos, a donde te voy a contar cómo me inicié en esto de emprender y en esto de los negocios, que para mí fue un mundo, una cosa de locos. Los otros días, viendo un video con Belu, que es mi esposa, no hay niñas, son mis dos hijos, estaba viendo un video donde una vez cambié una perra que tenía, que le regalé a Roxy, por lentes, por anteojos. ¿Me estás escuchando? Por anteojos cambié a una perra. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cuándo pasó eso? Sí, claro, yo viajaba a la salada a comprar lo que sea. Compraba lentes, compraba relojes, celulares, todo, y lo revendía. Un pibe me dijo, che, tengo un perro, yo quería comprar un perro, y me lo cambió por lentes. Así te puedo contar miles de cosas, como una historia muy linda también, o muy loca, de cuando vendía unos erizos, que eran unos animalitos así, que tienen pinches, tenía un criadero, era pendejo, yo recontra, chico, menos de 16 años, 17, tenía los erizos, y una veterinaria me llama y me dice, Nico, traemos un erizo macho. Listo, tengo macho. Fui, mano, tía, si cualquiera lo lleve, yo dije, qué posibilidad hay que sea otro que no sea macho. Me llaman a las tres semanas, Nico, tu macho tuvo crías. Entonces, ¿qué? Dije yo, no, dame los pichones, no sé qué, no, los pichones son míos y bueno. ¿Cómo arranqué? Bueno, arranqué haciendo de todo, como ven, y es muy importante que si hicieron de todo, lo sientan totalmente normal. Digan, che, estoy haciendo de todo y estoy arrepentido, no, me fascina, quiero volver a hacer de todo. Si mañana quiebro, si mañana me fundo, como se han caído miles de grandes, me considero muy grande, me considero grande, me considero muy grande y me considero muy chico también. No hay parámetro para medir algo, porque dicen que no es lindo lo lindo, sino lo que le gusta a uno, y esto es exactamente igual. Vos podés decir, che, sos un gigante. ¿A comparación de quién? ¿Bajo la percepción de quién? Entonces los invito a que si están de ese lado, donde estén hoy, no se frustren, no se pongan mal, porque tienen muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Yo todo lo que construí, mi casa, mis empresas, mis autos, desde un reloj, lo que sea, me llevó tiempo, me llevó constancia, me llevó visualización. ¿Qué es la visualización? Es lo más loco que tengo en toda mi trayectoria, porque visualicé cada cosa que quiero. Miren, tengo ahora una foto de fondo de pantalla, a ver si se ve, que estamos en la playa todos, es porque me quiero ir a vivir a una playa, y la tengo así hace quizás tres meses, cuatro. Visualizar es gran parte de mi vida. Visualizo todo, visualizo cuando me levanto, visualizo... Y no quiere decir que no tenga días malos. Ojo, tengo muchos días malos, suelo levantarme de muy mal humor a la mañana, no les voy a mentir, y tengo días malos, pero visualizo. Voy visualizando qué quiero, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar, dónde quiero enfocarme, qué no quiero. Últimamente, por ahí, en esto de las redes, en lo que vemos, está todo de boom, el boom de boom, de boom, de boom, y vos decís, chera, puta, todo tiene que ser tan perfecto, todo tiene que ser tan prolijo. ¿Esta gente le pasará algo? Sí, a todos les pasa algo. Desde Gianluca Bacci, que lo sigo, me sigue y por ahí hablo con él, y le pasan cosas, hasta cualquier persona, a todos nos pasa algo. Entonces, ¿qué tenemos en diferencia a otras personas? Es que no tiramos la toalla, no vamos para atrás, y si vamos para atrás es para tomar envión. Solamente tocamos y salimos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a querer aprender, a querer copiar. Pueden tener miles de ideas, pueden tener miles de proyectos, de emprendimientos, de que me digan, chénico, me está gustando esto, quiero emprender, quiero ir por acá, quiero ir por allá. Está buenísimo, puede que hoy no funcione, puede que mañana funcione, puede que nunca le funcione, y tengan que buscar otra idea, pero lo que es importante es que disfruten el proceso, disfruten el proceso, y visualicen el proceso. Cierro los ojos y me visualizo ya donde quiero estar, como si ya estuviera. Yo ya me visualizo viviendo en la playa, por más allá que me voy en julio, yo ya me visualicé, me vi saltando con Nova, pescando con Velo, y lo visualizo con gana, con energía. Lo mismo hice cuando quería tener un cuerpo marcado, aunque ustedes digan, che, qué tarado. Me visualizaba en la ducha, estaba gordito, porque estaba gordito, me tocaba y decía, yo voy a estar bien. Sí, contancia, disciplina, horas, horas de gimnasio, horas de hacer lo que no quiero, horas, horas de tener que dedicarte a esto, y ahora estoy haciendo esto, después de tener todo lo que, todo el camino que tuve, de trayectoria en redes, en esto, en aquello, de frustrarme, de seguir, de intentarlo. Así que anhelé esos 100.000 seguidores, pero ¿saben qué? No los había visto, nunca los había visualizado, la verdad. Estaba ahí como que dije, oh, ya va a llegar. Nunca dije, no, yo voy a llegar. Y esta semana, con Andrés, que le mando un saludo, con Matías, con todo el equipo, porque tengo un equipo gigante atrás, dijeron, esta semana vamos a tocar los 100K. Y esta semana, hoy, llegué a 100.000 suscriptores, creo que somos 101.000, a ver, hoy, después de, ustedes saben que, de los que me siguen desde el 2018, vengo hinchando con esto. Pero nunca lo visual, lo tenía como algo que, no me centré en hacer, no me centré en hacerles contenido, en editar las portadas, en poner los subtítulos, cosas que hay que analizar, cuando uno quiere hacer algo. Y este error que yo cometí, que podría haber estado mucho antes, me llegó hoy, y disfruté todo el proceso, y me banqué un montón de cosas, hasta que llegó el momento, de tener los 100.000 suscriptores en YouTube, así que, aplauso. Bueno, creo que por ahí voy hablando mucho por las ramas, porque no, es mi primera vez que me grabo así, o sea, que entiéndanme, y esto va a mejorar, quédense tranquilos, que voy a hacerles, les voy a brindar contenido de calidad. Puede que por ahí no les guste, que les parezca una boludez, o que les parezca que quieren otra cosa, tenemos siempre comunidades de Telegram, mi mail que es hola.nicolorenzon.com.org donde pueden escribirme, y les respondemos, y charlamos de todo lo que quieran, todos los asistentes míos atrás, todo mi equipo, porque somos todos un equipo, un gran equipo, vamos a ir subiéndoles contenido de todo, principalmente, el mundo de los negocios, mundo de emprender, saben que anduve por muchos rubros, muchas veces quise, me falta ir a China, eso les voy a decir la verdad, me falta importar de China, que lo quiero hacer, negocio, si alguien conoce a alguien que tenga autos viejos, en Estados Unidos los pagan muy bien, inclusive, los pueden traer de allá para acá también, hay un buen negocio con los autos, bueno, hay de todo para conversar, y de todo para hacer también, y tener un buen mano a mano, y un buen feedback, por eso les pido por favor, si estás en la membresía esta, comentame, retame, decime que te gusta, decime que no te gusta, yo soy muy partidario por ahí, de no responder los comentarios negativos, porque avalo, o no lo devuelo a los positivos, pero es bueno también saber lo que a ustedes, no les gusta, lo que les gusta, y para dónde quieren ir llevando los videos, recuerden que hay tres membresías, en la última que es la Elite, participan de un viaje a Miami, sí, por eso vale tanto, vale tanto, bueno, es lo mínimo, creo que con lo que vendí, no recuperamos ni siquiera el micrófono, pero apuntamos a que la visualización, sea tener muchos usuarios, sea tener una comunidad buena, sea poder dar alguna charla algún día, algo que todo el mundo me ha dicho, y nunca me animé, y no tengan miedo, de donde estén hoy, acuérdense que yo a los 8 años, vendía queso rallado con mi hermana, vendí queso rallado, vendí productos de Abón, vendí Violeta Fabiani, vendí lentes, engomados, vendí tortugas, en su momento, eso me arrepiento, porque hoy las amo, y no me parece que fue algo, que me tenía que enorgullecer, pero era otra época, vendía aire comprimido, lo que andaba dando vuelta, lo vendía, tengo amigos que te pueden decir, tengo un amigo, que tenía internet en la casa, yo llegaba y era, me prestaba la compu, él era, me dice, siempre hacé lo mismo, llegás acá, y abrías tres páginas, Mercado Libre, Hotmail, y, Viva Viz, o alguna de esas abrí, y publicaba, compraba este celu, lo buscaba, en la época, que yo me hice Mercado Libre, de menor obviamente, no había nadie, nadie usaba ni Facebook, ni Mercado Libre, yo era un busca, era un busca terrible, y la gente que es busca, le va bien porque es busca, y si mañana me fundo, mañana tengo que estar en una choza, ya estoy acostumbrado, porque ya estuve, no es que nací multimillonario, y mañana, no, yo nací pobre, nací pobre, en mi vieja, jamás tuvimos casa propia, nos mudamos 75 millones de veces, por eso amo mudarme, soy nómade, literalmente les digo, soy nómade, me preguntan, che, ¿te querés mudar? sí, me encanta, es algo que me está costando un montón, asentarme a base en algo, en la relación, en los deportes, ¿por qué? porque estoy criado, y fui nómade toda la vida, me mudé 27 veces de casa, y me encantaba, era algo como nuevo, entonces, ¿qué pasa? uno se acostumbra a esa vida, de ir y venir, y bueno, la estoy tratando de controlar ahora, pero me encanta, no me hubiese encantado, en hacer otra manera, pero creo que, en parte hoy, soy a como nací, como me educaron mis viejos, yo a Noa, Nina, con Belu, tenemos una educación muy, muy abierta para ellos, no, me gustaría ser un poquito, no más duro, porque es fea la palabra duro, pero, que no tengan todo tan fácil, pero bueno, considero que también es lo que les tocó, así como a mí me tocó tener todo difícil, pero criado con amor, y con respeto, y con una enseñanza hermosa, el laburo, la cultura de trabajar, la cultura de ir, de emprender, mi vieja, chicos, mi vieja daba clase, estaba una colchoneta al lado de nosotros, de ella, y mi viejo laburaba en un comercio, y después mi vieja un día hacía empanadas, y vendía empanadas, para irme a abrir leche con los bagos, y también las vendí cuando mamá necesitaba venderlas, vendí lo que se imaginen, y repito, no estoy así como estoy, porque me cayó el ser una herencia, cagué a fulano, a mengano, no, no, lo visualicé, y mi vieja un día me dijo, yo te puedo avisar, te puedo jurar que algún día vamos a estar tan bien económicamente, y así fue cuando en 2011, 2012, abrimos la inmobiliaria, y fue un gran cambio para toda la familia, porque laburó conmigo, mi mamá la abrió conmigo, laburó mi viejo, mi vieja, Belén, después lo conocí a Garga, hicimos otra sociedad, se fue agrandando, tuvimos 3, 4, 5 sucursales, llevé la inmobiliaria a lo máximo que se la puede llevar, me cansó la gente, me cansó pelearme con mi vieja, y decidí cerrarla, le regalé toda la parte de lo que teníamos a ella, después de idas, venidas, le dije no quiero nada, bajé mi título así, quédense con todo, ella se abrió su otra inmobiliaria, le está yendo muy bien, mi papá está trabajando con el Tommy, un amigo nuestro, y yo sigo con la matrícula vigente, pero todavía no pude recontroler la relación con mis viejos fuerte, porque el laburo la verdad que contamina un montón, y me cuesta un montón querer relacionar, viste, decir, che, quiero tener la relación de nuevo como antes, y no puedo, no les voy a mentir, pero bueno, básicamente volvimos a ser una familia que no está unida por el trabajo, si bien con mi viejo sí un poco, nuestro gran crecimiento fue cuando arrancamos la inmobiliaria, no les voy a mentir, fue lo más, lo más de lo más de lo más, fue tocar el cielo con las manos, poder irme a vivir solo, comprar un auto, meterme en cuotas, tener tarjeta de crédito, y no fijarse cuánto gastar, calculen que le usé la chequera a mi vieja para comprar un cuatrien y bien arranqué, pero fue todo enfocarme y visualizarlo, yo tenía de fondo de pantalla, me acuerdo en la inmobiliaria cuando arranqué, un pichiera, no tenía literalmente nada, un escritorio, y ganas, tenía ganas, tenía convicción de que iba a poder, quería un RCC, tenía un Peugeot, resulta que quería el Peugeot, quería el Peugeot, lo puse de fondo de pantalla, después ya le había mostrado una foto así consigo, y lo tenía de fondo de pantalla, el Peugeot yo decía, che, ya me va a llegar, ya me va a llegar, lo miraba, lo miraba a pasar, lo venía, y había uno en Paraná que me gustaba, color blanco señores, era color blanco, y yo dije, este auto me tiene que llegar por H o por B, resulta que Garga se le ocurre comprar las cabañas de mi suegro, negocio, yo dije, chau, la primera comisión, me compro la RCC, ya está, toqué el cielo con las manos, lo que yo quería lo lograba, no tenía hijos, nada, era algo muy efímero, pero algo material que quería, como todo cuando entran en el mundo de empezar a generar y tener billete, quieren algo material, claramente, hoy yo busco tiempo, salud, me importa un huevo, la casa, los autos, ya la RAM, fíjense que antes tenía dos o tres autos, la tengo la RAM sola, y es más, la tengo en venta, busco tiempo, busco esto, servir de algo para la sociedad, y obviamente me gusta la guita y me va a gustar siempre, pero bueno, quería el RCC, resulta que el negocio de la venta se cae, ya todo firmado, yo ya estaba por comprarlo, se cae, no, qué frustración, boludo, dije yo, se me fue el auto, bueno, pero no se me había ido, se me había escapado un poquito, se me fue un poquito más lejos, entonces, seguí con el auto de fondo de pantalla, y lo seguí teniendo, hasta que me lo pude comprar, vos me preguntar cómo, bueno, pasaron un montón de cosas, ventilote, vendí casa, alquiler, guardé, guardé, pero resulta que compré una lancha, una lancha, que el chico que le compré la lancha, me vive escribiendo, lo vi pescando un día en la planchera, la lancha y dije, esa lancha va a ser mía, el pibe ya estaba pegado acá, o sea, tenía sus cosas, sus motos, siempre me gustaban las motos, todo lo que me gustaba a mí, él lo tenía, esa lancha va a ser mía, la luna, bueno, dije yo, se la voy a comprar algún día, no sé cómo, me dice Nico, vendo la luna, tengo para entregarte esto, cuota y un cuatriciclo, sí lo quiero, la luna, qué verano tocó en esa lancha, Weyborg, pesca, amigos, familia, un misil, Canestrari 1900, motor dentro, fuera, un misil, la disfruté un montón, y un día me dice una amiga, che, no querés el RCC blanco, el que yo quería, tengo la patente acá, KMI 666, que hace poco casi lo compro nuevo, y dije, dale, ¿cómo hacemos? Te lo cambio por la lancha, ya les digo, para mí, chicos, era un auto inalcanzable, era un auto que acá en Paraná era un narcotraficante, o sea, ustedes me entienden, era primo, hermano, mano derecha, izquierda, y dedo meñique de Pablo Escobar, me lo compré igual, a mí nunca me importó el que dirán, pueden decirme lo que quieran, yo todo lo que tengo lo puedo mostrar, lo puedo, no lo puedo demostrar, no es la palabra, porque yo no tengo que demostrarla a nadie, lo puedo mostrar, me agarró, eso también es otro tema, todos tienen, no, tengo miedo de pagar, de que te agarre la FIP y te ajuste, cuando te tenga que ajustar, que te agarre, fulano, me engano, porque son cosas que te hacen crecer, si no después el primer problema, no querés saber más nada, bueno, me agarró 7, 8 veces la FIP, o sea que, es tema de todos los días en las empresas, en las empresas grandes más, y en los chicos también, así que bueno, es un tema menos, cambié el auto, blanco, por la lancha Luna, el narco era, literalmente, narco, traficante, imagínense, ese auto en el 2011, 2012, 2013, no sé cuándo era, emparanando, vuelta, no, un misil, y no lo tenía como primer auto, tenía una camioneta, yo una maroca, algo más, y era el segundo auto, me mudé acá a una cuadra, metía el auto, la camioneta, un cuatriciclo, una moto, típica cosa de boludo, que recién agarradita, y compraba todo, pero me gustaba, lo disfrutaba, así que tampoco me arrepiento, lo disfruté, lo disfruté, lo disfruté, hasta que un día dije, lo voy a vender, y lo vendí, lo vendí porque me cansé, tengo fotos de no en el 2015, acostado en el baúl del auto, y tan divina, así que bueno, lo vendí, y nada, después seguí creciendo, seguí sumando, y he comprado lo que se puedan imaginar, ¿a qué voy con esto? no importa cuando llegue, es lo mismo que le dije con la idea, visualícenlo, me llegó después de dos negocios frustrados, pero me llegó, lo disfruté, disfruté el proceso de comprarlo, de desearlo, y de venderlo, inclusive quizás lo quiero recomprar, porque después compré otro, no lo conté, pero otro color, color gris, no me gustó y lo vendí enseguida, así que bueno, chicos, vamos a empezar a trabajar mucho esto en las membresías, de visualizar, quiero que la primera tarea, que les voy a dar, en este pequeño mano a mano, llámenlo como quieran, ebook, membresía, mentoría, lo que sea, quiero que agarren un cuaderno, y empiecen a anotar, tiene que ser un cuaderno, que puedan anotar todos los días algo, o una hoja, o un libro, donde ustedes quieran, y que lo puedan ver, anoten cosas, que realmente quieran, y visualícenlas como que ya las tienen, les ponen una fecha de vencimiento, lo quiero antes de tal fecha, lo pueden pegar en la heladera, donde quieran, una firma, y una carita contenta, esa es la técnica mía, para lograr todo lo que quiero, quiero que lo empiecen a hacer, es la tarea número uno, ¿dale? les mando un beso grande a todos, espero que les haya gustado mi primer video, los quiero, los adoro, no los conozco, a muchos quizás sí, a muchos quizás no, ojalá la vida, les dé todo eso que anhelan, y usen estas herramientas, para disfrutarlas, chau.